Bailar todo de nuevo Que no sabe lo que se nos viene ahora Es que yo cumplió puros sueños En esta teletón 2021 Primero animar con ustedes Porque yo los veía de chiquitita, a ti sobre todo Y de rojo ella Hablando de lo que veía de chiquitita, Juli Oiga que feo Era broma Solo a ti te veía de chiquitita A los que vienen a continuación A nuestros invitados que vienen a continuación Si que los veía de chiquitita, los veía pegados al televisor Aprendiéndome todas sus coreografías Que no bailó H&E en este teatro teletón Todo, todo ¿Y tú te la sabías? ¿Tú no te la sabes? Todas, todas, yo creé un par de coreografías ¿En serio? Yo sé que Karen, donde baila, se las sabe todas A ver, ¿cómo era? La mía, esa que va así para adelante y después para atrás Ah, ¿cómo se llamaba? Patelito Sí Esa, esa Esa, esa Esa, esa Bacamá, 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 Bacamá Bacamá, Bacamá Pastelito Bueno, yo tengo unos amigos que lo van a hacer un poquito mejor que Pastelito Que van a motivar a la gente en todo Chile 20 años 20 años Dejamos sobre el escenario de Teletón en 2021 Este especial de H&E H&E Bahía H&E Bahía Bacamá, 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 Bacamá Bacamá, 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 B ¡Suscríbete! 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 Cumprir más aventuras que un capitán Y en esta perna voy a cantando con la galera En esta aventura que es pura emoción ¡Buenya onda! ¡Onda, onda, buena onda! ¡Onda, onda, buena onda! ¡Onda, onda, buena onda! ¡Onda, onda, buena onda! ¡Arriba! ¡Tá, vamos! Estamos aquí, bailaremos Con el ritmo de la bomba Quieres ver tus cinturita Enlejándote las bombas Todo el mundo está bailando Se ha creado una moda Si no mueves a este ritmo Yo voy a besarte ahora ¡Manos, manos, manos, arriba! ¡Arriba! ¡Manos, manos, manos, arriba! ¡Manos, 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 manos, arriba! Quieres ver, somos hombres Con el golpe con las bombas Una mano hacia arriba En la otra y en la bomba Las mujeres acogiendo Con las manos en el cielo Y los hombres se preparan Tienen que bailar así Mueve la bomba ¡Mueve la pom-pompa! ¡Para abajo abajo, hombre para arriba, arriba! ¡Hombre para atrás, atrás atrás! ¡Para atrás, atrás atrás atrás! ¡Uh! ¡Increíble! ¡Muchas gracias! ¡Increíble! ¡No, no, no! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Es un honor y una alegría tremenda poder estar con todos ustedes esta noche. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué hermosa, Ceci! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Increíble! ¡Buenas noches! 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 ¡Pues estabas nuemente sus 20 años! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Me refiero a todos! ¡Vlemos aos! ¡Vamos! Arriba, arriba las manos, ¿eh? Las manos hacia arriba, batir palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, ¿qué? Batir palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Y ahora quiero verte saltar, verte saltar Y ahora quiero verte mover, verte mover Y ahora quiero verte bailar, verte bailar Y ahora quiero verte vestir, verte vestir, verte vestir Começou Despenso en la boca, las cosas de pasado Vamos a dar hora a eso, enamorarse de lado Despenso en la boca, las cosas de pasado Vamos a dar hora a eso, enamorarse de lado Ahí, pon de serio Dança, a dança na mãozinha Y no final, va a dar una gotadinha Dança, a dança na mãozinha Y no final, va a dar una gotadinha Olhe para o lado, olhe para o lado Arriba Prepare o terreno que a dança va a comenzar Olhe para o lado, olhe para o lado Prepare o terreno que a dança va a comenzar Y dice así, todos con la mano abajo, ¿eh? Abajo Abajo Arriba y arriba En el pecho, en el pecho Arriba, arriba Y toma Un poquito más rápido Réve samba Réve samba Réve samba Allá Arriba ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vocé es el amor que siempre quis tener para mí! ¡Pues vien a ser su hombre despertó haciendo así! ¡Por eso mexe a budilla! ¡Bem devagarito! ¡Ambarró! ¡Vai desciendo! ¡Vai subiendo! ¡Por eso mexe a budilla! ¡Bem devagarito! ¡Vai desciendo! ¡Catinho para cherry no peense a suуй para mágua... ¡Gando sobre bordeiro proced salchивает! ¡Catinho para cherry no peativillo proced salchивает! ¡Vai desciendo! ¡Cap ¡Arriba, arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Que derralo! ¡Oh, oh, oh! En sa webinar! ¡Oh, oh, oh! ¡Que derralo! ¡Oh, oh, oh! ¡Si! ¡Abre la! ¡Tcha, tcha, tcha! ¡Gracias! 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 Besos, abrazos, Flaviana, Franchini, Bruno querido. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estos 20 años de diversión, de entretención, de baile! ¡Los mejores! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Brunei! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!